La famosa canción Lachona de los Tucanes de Tijuana, que ha sido el himno de todas las fiestas, tiene una historia detrás que ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Quién es en realidad esta enigmática figura? Desde su lanzamiento en 1995, Lachona ha sido la canción que pone al mundo a bailar. Su ritmo pegajoso y su letra divertida la han convertido en un clásico de las celebraciones mexicanas, traspasando fronteras y conquistando corazones en todo el mundo. ¿Pero cuál es el origen de esta icónica canción? La verdadera historia detrás de Lachona es más curiosa de lo que podrías imaginar. Resulta que Mario Quintero, uno de los integrantes de Los Tucanes de Tijuana, lo compuso a petición de un amigo, Tomás Acevedo, quien buscaba una canción especial para dedicarle a su esposa, conocida por siempre estar en busca de pareja de baile en las fiestas. Lo que comenzó como una composición improvisada se convirtió en un éxito inesperado. Incluso el propio Quintero admite haber suestimado su potencial. Desde entonces Lachona se ha convertido en un himno a la fiesta que ha inspirado retos virales, versiones en diferentes idiomas y un sinfín de memes en internet. Pero más allá de su éxito en las pistas de baile, Lachona también ha sido reconocida por su mensaje positivo sobre la presencia de las mujeres en el espacio público. Su letra y su ritmo han inspirado a muchos a expresar su identidad y disfrutar de la fiesta sin prejuicios. Además la canción destaca por su ingeniosa estructura métrica. Cada verso consta de 14 sílabas, mientras que el coro está compuesto por versos en alejandrinos, lo que la convierte en una verdadera obra maestra de la poesía popular. En resumen, Lachona es mucho más que una simple canción de fiesta. Es un fenómeno cultural que sigue moviendo a las multitudes y dejando una huella imborrable en la música popular. Su historia única y su mensaje positivo la han convertido en un clásico atemporal que seguirá sonando en todas las fiestas por mucho tiempo más. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.